Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Dios nuestro Espíritu Santo. Cómo los primeros cristianos eran maltratados, eran heridos, eran discriminados de manera horrenda. Cómo muchos cristianos fueron despojados de sus bienes de manera irresponsable. Cómo muchos perdieron sus casas, sus campos, sus trabajos, sólo por proclamar el nombre de Cristo. Y el autor de la carta a los hebreos, como queriendo animarlos, les dice, no importa lo que han perdido, ustedes tienen un tesoro más grande que es, que ese no se los puede quitar nadie, ni puede ser corrompido por el mojo, ni por nada, ni por la antigüedad. Tienen un tesoro grandísimo que es su fe en Cristo Jesús. Lo escucharemos un salmo no muy conocido, el salmo 36, un salmo de los salmos grandes. Tiene 40 versos y también precioso haciendo juego con la carta a los hebreos. Luego ya en el Evangelio, Marcos nos va a presentar dos figuras de lo que es el reino de los cielos, lo que es el reino de Dios. Como la semilla que siempre el campesino y como la semilla de mostaza que es la más pequeña al sembrarse y después se convierte en un arbusto robusto y grande donde pueden las aves anidar. Empezamos nuestra celebración eucarística pidiéndole al Señor perdón de nuestras culpas, perdón de nuestros pecados. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Señor, 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 ten piedad, Señor. Oremos. Dios nuestro que siempre nos escuchas en nuestra aflicción, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que, liberados de todos los males, podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra. De la carta a los hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos, otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes. Sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables, por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto desea. La salvación del justo es el Señor. Por tu vida en él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. 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 Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. La salvación del justo es el Señor. 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 Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espijas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre es chamano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos al reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Dentro de los profetas y la historia de la salvación del pueblo de Israel, existió una palabra muy importante cuando entraron a la tierra prometida, cuando se establecieron ya, cuando ellos ya no fueron un pueblo nómada que se movía al compás de los rebaños. Una vez que cruzaron el Jordán y se establecieron en esa tierra donde emana leche y miel que el Señor les había dado a ellos en herencia, se establecieron y poco a poco empezaron a progresar, se llenaron de campos de cultivo, ya se establecieron, ya no vivían en tiendas de campaña, empezaron a hacer casas sólidas, firmes, empezaron a construir una muralla que los resguardara de sus enemigos. Y al paso del tiempo construyeron también un grandísimo templo y entonces ya se conformaron como una ciudad enorme, una ciudad riquísima con Salomón. Llegó a su esplendor el pueblo de Israel. Pero entonces empezaron a olvidar todas las travesías y todos los obstáculos que ellos libraron con la mano de su Dios para llegar al lugar en donde están. Y los profetas empezaron a hablarles con una frase, con una palabra que en hebreo se dice Shuv. Shuv en hebreo significa como ir de reversa, como echarse hacia atrás, como desandar un camino. En inglés se dice flashback, o sea, hacer hacia atrás una escena que ocurrió hace muchos años. Y entonces los profetas les decían al pueblo israelí, Recuerden cuando ustedes eran la novia y Dios era su novio. Recuerden cuando los cortejaba en el desierto, donde ustedes tenían sed y Dios se convertía en agua para ustedes. Tenían hambre y Dios se convertía en pan para ustedes. Tenían calor y Dios era una frescura para ustedes. Tenían, se sentían solos y Dios los acompañaba de día y de noche. Y repetían constantemente la palabra Shuv. Shuv significa regresar, ir hacia atrás. De eso nos habla la carta a los hebreos en este viernes. Acuérdense cuando ustedes eran una comunidad pequeña de bautizados. Cuando apenas habían recibido el bautismo, acuérdense con qué alegría lo recibieron y con qué emoción soportaban todas las injurias que les hacían a ustedes nuestros enemigos. Recuerden cómo algunos de ustedes incluso los metieron a la cárcel, los lastimaron, los hirieron. A muchos otros no, pero fueron testigos de las vejaciones que les hacían a sus hermanos cristianos. Muchos perdieron sus bienes, dice aquí, pero descubrieron que tenían otros bienes superiores. Cuando estaba leyendo esto, cuando estaba preparando la homilía, me acordé cuando era párroco yo de Coronado. No sé si ustedes conozcan la capilla, la parroquia de Coronado. Tiene un docenario en la parte superior de la parroquia. ¿Qué es un docenario? Son los doce apóstoles en cuadros de óleo del siglo XVII. Son antiquísimos. Pues esos, cuando estaba el padre Shemo, hace como unos diez años de eso, o quizás más, se los llevó el INAH. Se los llevó para restaurarlos. Y entonces cuando llegué yo, el señor obispo me dijo, por favor, dedícate a rescatar esos cuadros, porque a mí se me hace que ya los hicieron ojo de hormiga. Entonces yo anduve investigando y estaban en Chihuahua, ya restauraditos, bien bonitos, preciosos los doce cuadros. Entonces yo hice una petición que me regresaran esos cuadros. Y sí, el INAH aceptó. Dijo, no, pues claro, son de la comunidad. ¿Verdad? Solo déjenos, me pidieron, déjenos un mes tenerlos en exhibición en el Palacio Alvarado, en la ciudad de Parral. Y ahí los tenían. Yo fui a la exhibición, yo fui, ahí estuve. Y exactamente al mes los regresaron ahí al templo, a la parroquia de Coronado. Y los colocaron ellos mismos, los pusieron los doce. Pero me llamó la atención uno de esos cuadros, el cuadro de Santo Tomás, al que le decían el gemelo. Porque cada uno de esos cuadros tenía en una esquina del cuadro una como anécdota de cada uno de los apóstoles que estaban pintados ahí. Y me llamó la atención la anécdota que tenía calcada ahí Santo Tomás. Dicen que Santo Tomás era de profesión arquitecto. Construía casas, construía palacios. Y entonces, en Arabia, a donde se fue él a predicar, el de ahí, el jefe de la tribu, del país donde estaba Santo Tomás, le dijo, oye, quiero que me construyas un palacio, porque este donde vivo ya me parece muy poquito, muy chiquito. Quiero que me hagas un palacio. Tú eres arquitecto, sí, pues empieza a construirme en este terreno un palacio grandísimo, más grande que este. Le dijo Santo Tomás, pues necesito que me des para empezar tres saquitos de oro, nomás para empezar la cimentación y todo. Le dio tres saquitos de oro. Y pasaron el tiempo, pasaron tres meses. ¿Cómo va la construcción? Va bien, pero necesito otros tres saquitos de oro, le decía Santo Tomás. Aquí tiene otros tres. Pasó otro tiempo, dijo, otros tres saquitos, otros tres. Le dijo, oye, vamos a ver la construcción porque yo no veo nada. Y fueron a donde estaba construyendo el palacio y no había nada. Dijo, oye, ¿qué está pasando? Pues ni los arquitectos de Infonavita hacen esto. No hay nada, absolutamente nada aquí. Y le dijo Santo Tomás, es que te estoy construyendo un palacio, pero en el cielo. No, pues para las pulgas de este señor. Lo mandó degollar, lo mandó colgar. Y lo que hacía con los saquitos de oro, lo repartía entre los pobres. Y así le iba construyendo a este señor un palacio en el cielo. Palacio al cual él renunció desde ese momento. Eso es lo que les dice hoy el autor de esta carta, a los agregos, a estos cristianos que ya sufrieron. Ustedes ya pasaron por lo tortuoso. Ya pasaron por los problemas del cristianismo. Ahora se van a echar para atrás. Ahora que ya no hay problemas. Ahora que nosotros ya estamos en paz. Ahora que podemos celebrar con tranquilidad. Si hubieran renunciado cuando las dificultades estaban frente a nosotros, pero las pasaron por gracia de Dios. Y ahora que todo está tranquilo, pues lo único que tenemos que hacer es reafirmar nuestra fe. No claudicar en ella. Y dice el autor, el justo, si permanece firme en la fe, yo lo voy a salvar. De eso se tratan los 40 versículos de este Salmo 36 que escuchamos. Tal vez deberíamos de ir a la Biblia y buscar en el Salterio este Salmo 36 y leerlo todo porque hoy nomás escuchamos ocho versículos, poquitos. Y todo el Salmo 36 habla de la postura del hombre recto, del hombre justo. Y habla de la postura del hombre malvado, del hombre deshonesto, del hombre que busca triunfar lejos del proyecto de Dios. Dice en los versículos 28 y 29, dice el salmista, dice, pasé un día por la casa del malvado y lo vi esplendoroso, brillante, altivo, con la frente en alto, orgulloso, soberbio, porque había triunfado. Pero volvía a pasar a los días por esa misma casa y ya no estaba. Había desaparecido. Había sido desterrado del mundo de los vivos. ¿Dónde está? A donde lo llevó su perdición. Porque aparentemente el malvado triunfa frente al justo, pero lo cierto es que al malvado sus caminos acaban por perderlo. Y luego dicen en los versos siguientes, yo, dice, no he visto a un justo que quede sin recompensa. Y eso que ya tengo muchos años. Como que se está diciendo viejito él solo. Pero, dice, y con toda mi experiencia, con todos estos años que tengo, nunca he visto fracasar a nadie que haya caminado por el sendero del Señor. Al contrario, siempre lo he visto brillar en la victoria. Dice Jeremías, el justo florecerá como la palma primaveral. Ese es el justo, el que brilla. Y a lo mejor el justo, como dice la carta a los hebreos, no tiene los bienes materiales que tiene el malvado. Porque él tiene otros bienes en otra parte. No tiene el palacio que tiene el malvado, pero el palacio del malvado lo tiene aquí. Y ese no se lo va a poder llevar. El palacio del justo está en el cielo. Y ese allá lo va a esperar. Esa va a ser la recompensa del justo cuando haya terminado su caminar por este mundo. Finalmente, el evangelio de San Marcos, de esta lectura continuada que hemos tenido, pues nos habla de este acontecimiento misterioso que ocurre cuando alguien siembra una plantita. El sembrador siembra y dice Jesús, seguramente en tiempos de Jesús, pues la agronomía no estaba tan avanzada como lo está ahora. Ahora sí se sabe cómo revienta la semilla, cómo sale el tallo, pero en tiempos de Jesús seguramente no sabía nada de eso. El sembrador tira la semilla en el campo y dice Jesús, y sin saber el cómo, pues va germinando y luego ya rompe la tierra el tallo, luego las espigas, luego los granos en las espigas. Pero eso es algo misterioso, porque lo propio del campesino es sembrar. El campesino no se encarga de que su siembra crezca, germine o dé cosecha. Eso lo rebasa al campesino. A los campesinos que viven del temporal, pues ellos están rezando y pidiéndole para que llueva, porque eso es lo que mantiene una siembra, el agua. Los que siembran y su cosecha es de riego por goteo, por aspersión, por canal, de la manera que ella sea, pues él siembra y se va a dormir contento, porque su agua está asegurada. Si no se le descompone el pozo o algo, pero está asegurada. Pero el que riega por temporal, ese no, ese tiene que pedirle a Dios que venga la lluvia, que le riegue sus campos, que los empape de agua para que el campo pueda dar fruto abundante. Pero eso escapa al sembrador. Yo siempre pongo un ejemplo con los padres de familia. Los padres de familia, su trabajo, pues, es aconsejar a sus hijos. Hijo, estás obrando mal. Hijo, eso que estás haciendo no es correcto. Ese es el trabajo del papá, de la mamá. Que el hijo entienda, que el hijo escuche el consejo, pues eso escapa a la posibilidad del papá y de la mamá, porque eso ya es, ya es decisión del hijo o de la hija. Escuchar y atender los llamados de atención que le hacen sus papás. Les tengo malas noticias, ¿verdad? Digan lo que les digan, no les van a hacer caso. Ellos van a terminar haciendo su voluntad, lo que ellos quieran. Pero de todos modos, eso no quiere decir que ustedes no deben de dejar de seguir amonestando, de seguir insistiendo, no. Ese es su trabajo de ustedes. Como el trabajo del campesino es seguir sembrando, llueva o no llueva. Él tiene que seguir esperanzado en que su cosecha algún día se va a levantar abundante. También ustedes, aconsejando a sus hijos, ustedes no deben de perder la esperanza de que sus hijos algún día escuchen sus consejos, cambien su forma de vivir y entiendan que lo que ustedes dicen, que lo que ustedes aconsejan, no tiene otro objetivo más que su bien. Más que su bien. Y tiene también el objetivo de evitar decir esta frase tan doliente a veces y tan lastimosa. Te lo dije. Te dije que eso iba a pasar. Cuando las muchachas andan de novias con unos mamarrachos, ¿verdad? Que no sirve empanado. Déjalo. Mira. Abre los ojos. Haz esto. Ay, mamá, es que yo lo quiero mucho. Es que usa unas bototas picudotas, mamá. Y si lo vieras bailar. Puras cosas sin sentido. No sabe el pobre ni levantar una pala, pero ahí está. Y al último la mamá termina diciendo, te lo dije, mija. Te dije que eso iba. A pasar. Pero con los hijos yo siempre recomiendo a las mamás, nunca es exagerado absolutamente nada. Ningún consejo está de más. Ninguna reprimenda está de más. Sobre todo cuando son chicos. Ningún regaño, ningún zarandeo fuerte es de más. No, no, no. Nunca piensen ustedes que se están sobrepasando. Porque a veces se les hace el corazón de pollo, ¿eh? Y conmigo llegan. Padre, es que como que, como que le grité mucho. Como que, no, hombre, déle macizo, hombre. No se detenga. Eso ni pecado es. Ni pecado es. Pecado es que usted le esté sobando ahí la espalda. Y le dice, eso sí. No, 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 no. Atícele. Decía mi abuelita, no lloran sangre. Dele macizo. No está nada de más en ese sentido. Luego compara, hace otra comparación, Marcos, ahora con una semilla pequeñísima, como es la semilla de mostaza, que se siembra y una vez que nace se convierte en un arbusto frondoso en donde pueden anidar los pájaros. Pueden hacer nido las aves. Esa es la fe de una mamá. Esa es la fe de una familia. Cuando la fe llega a una familia, llega incipiente, pequeñita. Pero si la familia la coge, la cosecha, la fertiliza, le da todo lo necesario para que esa fe empiece a fructificar, muchos pueden anidar en esa familia. Muchas otras personas pueden ir a beber de esa fuente de felicidad que existe en las familias, que reverdecen, que se ponen frondosas, todo eso producto de la fe. ¿Qué es el reino de Dios entonces? El reino de Dios entonces es la plenitud que nosotros encontramos en la manera de florecer, de fructificar, de hacer no lo que nos gusta, sino de hacer con gusto aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que nos llena de plenitud, lo que nos llena de ser. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios puede ser mi familia. Ahí yo encuentro mi paz, mi seguridad. Ahí yo encuentro mi realización. El reino de Dios puede ser la iglesia, nuestra comunidad. Cuando me paro a leer y hago la primera lectura, siento que le estoy sirviendo de una manera eficaz a Dios. Cuando voy a una comunidad y celebro, cuando hago la celebración de un difuntito, siento que le estoy poniendo en paz a toda la gente. O sea, ese es el reino de Dios. Cuando estaba yo en la medalla milagrosa, tenía un grupito de salmistas. Eran cuatro muchachas que salmodeaban. Y yo les decía a las muchachas, cuando ustedes vayan a cantar el salmo, agárrense fuerte del ambón. Y con ese pelote negro que tienen, échenselo para atrás y miren, delante de toda la gente. Para que la gente diga, esta mujer lo está haciendo con alegría, con felicidad. Pero ya usted se pone como un robot aquí. Pues no, parece que alguien le tiene una mano atrás y es un ventríloco que está moviendo la mano. No, póngale usted carne, póngale sangre, póngale corazón a eso que está haciendo. Y Shuf, recuerde usted lo que Dios ha hecho en su vida. Que eso no se le olvide nunca. ¿De dónde viene todo lo que usted tuvo que atravesar para estar ahora donde está? Recuerde que la palabra recordar viene del latín re, que significa volver y cor cordis. Recordar significa pasar nuevamente por el corazón un recuerdo anterior. O sea, por eso la frase dice, recordar es volver a vivir. Porque voy a pasar otra vez por el filtro del corazón un acontecimiento del pasado. Vamos a pedirle a Dios en este viernes de la tercera semana que nos haga recordar de dónde nos sacó, que nos haga recordar del barro que estemos hechos, que nos haga recordar sobre todo que ya hemos pasado muchas dificultades y que no lo vamos a dejar ahora, ahora que está en paz nuestro corazón. Que así sea. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Dígamosle con fe, acuérdate, Señor de tu pueblo. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mauricio, por todos los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, oremos. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común, oremos. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros, oremos. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Por cuantos nos hemos reunido en esta santa asamblea, para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el prójimo y el amor a Dios, oremos. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Por nuestros enfermos, para que les devuelvas la salud. Elina Rosa, Homero Modesto, para que les devuelvas la salud, oremos. Acuérdate, Señor de tu pueblo. El eterno descanso de nuestros fieles difuntos. Isauro Areníbar, Miguel Guadalupe, la mamá del padre Félix Flor Lozano, acaba de fallecer. Ahorita me habló el padre Félix, me habló, me dio esa mala noticia, que acaba de morir su mamá. El padre Félix y yo entramos chiquitos al seminario, juntos, y decían mis hermanas y las hermanas de él, que mi mamá y su mamá se agarraban de la mano y hacían una oración cortita y decían, sepáralos, 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 que no estén juntos, porque juntos son un demonio, decían. Pues ellas sabían lo que éramos nosotros, pero nunca nos separó, hasta que llegamos a ordenarnos sacerdotes. Él estuvo muchos años aquí en Parral y ahora está allá en Gómez Palacio, tal vez. Por eso se lo llevó el Señor, para que estuviera en los últimos momentos ahí con su mamá. Vamos a pedir para que el Señor le dé el eterno descanso. Por Flor Lozano, oremos. Recuérdate, Señor de tu pueblo. Padre Santo, que sean gratas a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor, presentamos los dones de pan y de vino. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Así como el agua se une con el vino, se asignó nuestra participación de aquel que quiso participar de nuestra propia humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros, de vida y salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable a ti, Dios Padre, todo por eso y por Cristo nuestro Señor. Amén. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Límpiame de todos mis pecados. Tu sea pecado contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En el juicio te vas a tu amor. Justicia verá tu rectitud. Tu es pecador. Tu es tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal, acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco Javier y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mauricio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que se ha congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos que están enfermos, Elina, Rosa, Homero Modesto, y a nuestros hermanos que están difuntos, Isauro Areníbar, Miguel, Guadalupe, Flor, Lozano, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos todos un saludo de paz. Tomasito. Angie. Angie. ¡Gracias! 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entes en mi casa. Una palabra tuya bastará. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. ¡Gracias! Amén. 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 De rodillas yo caigo al contemplar tu honda, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Señor, por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tu humo tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás en la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma será sana. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. 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 Te dignas librar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas. Concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Permanezca para siempre. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Nos podemos ir en paz. Pasen una preciosa, una linda tarde-noche de viernes ya. Sí, sientes el murmullo muy cerca de ti. Un ángel volando para recibir todas sus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza la paz. El gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles volando en ese lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta y ahora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mar. Ay, siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y ahora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en ese lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Gracias.